Muy buenas noches, Sergio. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pues aquí. No voy a citar por encima de a Pepe Oneto. Bien, si no nos comparamos. Sergio, dame, bueno, brochazos rápidos de todo lo que hemos ido hablando hoy, que es todo lo del día. No me resisto a preguntarte, aunque sea mínimamente, ya sé que de esto deberíamos hablar menos, pero como no he tenido oportunidad de preguntártelo en público, dame tu opinión del lío de anoche entre Carla Toscano e Irene Montero, esta que estaba muerta políticamente, pues en las últimas horas pues la han dado vida otra vez. La van a sacar en andas, decía yo, en los primeros minutos de este programa como a la Virgen del Rocío o a la de la Macarena. Ya sabes que aquí en Madrid, y en Madrid y en el resto de España, ya el paisanaje, el paisanaje nuestro digo, se ha dividido entre los de la advocación del Rocío y los de la Macarena. Pues ahí, perdónenme la broma, a Irene Montero la van a sacar en andas también. ¿A ti te parece que fue una torpeza lo de Carla Toscano o te parece bien porque es una muestra de que la derecha ha perdido los complejos? A ver, por una parte me parece una torpeza porque cuando se ha hecho una ley tan inútil, una ley tan desastrosa, una ley con tantos errores, una ley que ha tenido consecuencias tan indeseables, había que haber puesto el énfasis en la inutilidad. Simplemente la incapacidad jurídica de un ministerio, repitamos, de un ministerio, no de una persona en cuestión, para hacer una ley como Dios manda. Ya no digo que estemos ideológicamente de acuerdo, no, sino ya técnicamente. Técnicamente es un desastre. Por lo tanto, esa era la crítica. El soltarlo de Pablo Iglesias les ha dado munición, precisamente a la izquierda, para hacerse las víctimas. Que yo entiendo Toscano, precisamente, porque Pablo Iglesias se ha hinchado de insultar, de hecho la misma Montero, en su réplica, haciéndose la víctima, le llama fascistas a los diputados de Vox. Con lo cual, por supuesto que la izquierda siempre abusa del insulto y Podemos ha hecho del insulto un arte tenebroso. Pero cuando una política como Montero, tan incapaz, estaba muerta políticamente, el haberle insuflado esa vida ha sido un grave error estratégico. No hay que darles ni una sola oportunidad para que puedan hacerse las víctimas cuando han demostrado una incapacidad técnica galopante. Sergio, valórame también el debate presupuestario de hoy. Ya hemos dicho a estas horas de la noche, ya lo sabemos, que de momento han salvado el primer trámite parlamentario. Esto es más largo, no quiero decir que ya estén, lo digo por si alguien que tiene todo el derecho no esté familiarizado con la práctica parlamentaria. Ahora tienen que ir a la Cámara Alta, del Senado, volver otra vez al Congreso y tal, introducirse las enmiendas que haya lugar en el Senado. Valórame, digo, porque, y lo digo porque, además eres el director del catalán.es, uno de los pocos medios que le dan oxígeno al Estado de Derecho en aquella querida y maltratada comunidad autónoma, valórame que sigan insistiendo como si fuéramos imbéciles en tratar de convencernos de que no tiene nada que ver con el lío de la sedición sobre todo y ese intento parece ser que fallido, un gatillazo de la malversación, pero, coño, lo han hecho coincidir el mismo día, que se han tirado votando hasta hace un rato. Bueno, pensad una cosa, no es un gatillazo, al final, como parece, lo que van a vender toda esta gente es como que al final lo de la malversación no se hace, que en el fondo no ha ido tan lejos, solamente lo que han hecho con lo de la sedición es tremendísimo, es tremendísimo, es terrible, o sea, es regalar la impunidad a unos golpistas y ahora habrá gente que dirá, bueno, pero mira, la malversación no se llegó a hacer, bueno, oiga, pero es que la malversación ya era, digamos, da igual, ya con la sedición directamente han traspasado todas las líneas rojas posibles de la decencia y, digamos, de la, de la, de la, respecto a la democracia, con lo cual, ahora que vendan estas motos es terrorífico, pero bueno, estamos tan acostumbrados con Sánchez a pasarlo mal que cuando hace medio mal en vez de hacer el mal entero parece que estamos aliviados, pues no señor, estamos donde estamos y el gobierno Sánchez ha pactado unos presupuestos terroríficos porque básicamente ha sido un chalaneo con lo peor de España, con Bildu, con Escarra, es que ya no solamente en la sedición, lo de Navarra, lo de la Guardia Civil de Navarra es terrible. Ahí te iba a llevar, ahí te iba a llevar porque hoy he valorado el incluirlo y al final no me ha parecido a mi bien, no me ha dado la gana porque aquí, pues si podemos darle el mínimo aire posible a los terroristas es lo mejor, pero Otegi hoy ha tenido una declaración al mediodía o a última hora de la mañana en el Congreso en la que se le ha entendido prácticamente todo en el Congreso, pero en el Congreso ha sido la otra y ha dicho, se ha jactado de que tiene prácticamente al Estado en sus manos, de que tiene a este agarrado por donde más le duele al figura y de que paradójicamente ellos, que son independentistas, pues son los que están apuntalando y sosteniendo el Estado de Derecho y lo malo es que, claro, decía Jaime Mayor Oreja cuando le tratábamos durante los años en los que estaba en el interior, decía muchas cosas que estaban muy en razón, pero no siendo la menor de ellas que ETA mataba pero no mentía, añado yo, pues será un terrorista pero tiene toda la razón, lo malo es que se lo tengamos que escuchar con esa jactancia. Por supuesto, es que el problema es que tú lo has dicho, es que no se cortan un pelo, no se cortan un pelo, dice lo que van a hacer y es que lo hacen, claro, es que no solamente ha sido Otegi, es que recordemos el tuit de Óscar Matute, el diputado del Congreso, cachondándose de la Guardia Civil, es que es tan exultante, van a conseguir echar a su enemigo histórico a los que les han convertido de verdad, porque la Guardia Civil se ha dejado la vida, ha habido muchos agentes que han fallecido por defender a todos los españoles y para detener a toda esta gente, a toda esta gente del entorno de Batasuna, a toda esta gente del entorno de ETA. Ya de repente consiguen la victoria inmensa de charlos de la comunidad foral de Navarra. Claro, por lo tanto, ¿cómo no van a estar así chuleando? Como diciendo, hace décadas que lo piden, porque lo piden, lo piden cada año, recordemos, estas especies de fiestas inmundas que montan muchos pueblos de Navarra y del País Vasco para pedir que la Guardia Civil se largue, pues llevan décadas haciéndolas y poco a poco van consiguiendo su objetivo político. ¿Cómo no van a presumir? ¿Cómo no van a jactarse? Porque si lo anuncian y al final lo consiguen. Está claro. Sergio, esto no lo había pactado contigo, no te enfades conmigo, simplemente, aunque ya la semana que viene o la otra hablaremos con profusión de ello e informaremos a nuestros amigos espectadores, tanto en Distrito Televisión y Los Intocables como en la retaguardia en periodista digital de cuándo se va a presentar, cómo lo vas a presentar y también en Madrid lo presentarás, pero danos una pequeña pista, ponos en los labios del libro que acabas de dar a la imprenta. Sí, bueno, ya acaba de salir y ya se puede encontrar en Amazon. Es un libro de desagravio a Felipe VI, hecho desde Cataluña por todos los desplantes que hacen Pedra Gones, Ada Colau y demás políticos de Tercera División que no tienen ningún respeto institucional. Se llama Los catalanes si tenemos rey y es un libro en el cual unos 100 catalanes, entre ellos Ignacio Garriga, Alejandro Fernández, Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa, Eva Parrera, un montón de políticos, Tomás Guas, personajes del mundo social, del mundo cultural, del mundo intelectual, hablan de cómo estamos orgullosos de que el 3 de octubre el rey defendiera la democracia y la libertad. El 3 de octubre del 17 aquel discurso no solamente en Cataluña sino en toda España y por lo tanto desde Cataluña le agradecemos su labor. Insisto, habrá gente que le gustara más el rey, habrá gente que le gustara menos pero lo que hizo ese día para defender a Cataluña y defender a la democracia en España fue muy grande y por lo tanto queremos desagraviarle. Sergio, te caerás por aquí dentro de unas semanas cuando sea. Ahí estaremos. Nos lo presentarás en Madrid que tengo yo ganas de comer o de cenar contigo. Cuídate mucho amigo y asistir por supuesto a la presentación de tu libro. Y ahí estaremos en el plató para saludaros que siempre es un placer. Siempre es un placer. Sergio, amigo, cuídate mucho. Te mire un abrazo. Gracias. Chao. Te mire un abrazo. ¡Gracias!